Muy buenas, hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros a Sheila Mulero, Nutriestrategic en redes sociales, que nos va a hablar sobre trastornos de la conducta alimentaria y en general nos va a dar algunos consejos que nos van a ser útiles a todos cuando nos cueste sobrellevar una dieta saludable, etc. y para saber si estamos teniendo un trastorno de la conducta alimentaria. En esta primera parte de la entrevista lo que vamos a hacer a ver es qué es esto de los trastornos de las conductas alimentarias o los TCA y también vamos a ver un poquito qué tipos existen y vais a ver que no es tan básico como lo pintan estos. Después ya en los siguientes vídeos iremos avanzando un poco más en el tema, así que no me voy a enrollar y dentro vídeo. Bueno, pues hoy tenemos aquí a Sheila Mulero, que la conocemos como Nutriestrategic en las redes sociales y lo primero Sheila es darte las gracias por que hayas aceptado mi invitación, porque la verdad que he leído artículos tuyos en tu web y para este tema te he considerado muy adecuada, pregunté sobre qué querían que hablase en Instagram y me dijeron que precisamente sobre trastornos de la conducta alimentaria y que te entrevistas a ti específicamente. Entonces, pues, miré tu perfil, vi que era bueno y digo, vamos a estar. Y bueno, después de darte las gracias, me gustaría presentarte, pero llevo poco tiempo siguiéndote, así que tampoco puedo decir demasiado de ti. Además que por redes sociales no se conoce a una persona. Entonces, quiero que te presentes tú, que nos cuentes cuál es tu historia y también, aunque te he dicho ya algo, ¿por qué crees que te he invitado al podcast? Vale, bueno, pues yo soy Sheila, soy psicóloga. Cuando acabé la carrera, siempre lo digo que yo acabé la carrera súper perdida, como que pensaba que no era lo mío, que me había equivocado y empecé a estudiar el máster de nutrición pensando en a ver si por aquí sí, porque siempre me había gustado mucho el tema de trastornos alimentarios, pero salí de carrera súper desencantada, no me ayudaron en nada. Salí pensando, bueno, y ahora soy psicóloga, pero ¿ahora qué hago con mi vida? Y empecé por el máster de nutrición pensando en especializarme más en la carrera de nutrición o en el FP y demás. El máster sí que me gustó, pero por suerte encontré mi vocación en la parte terapéutica en una modalidad distinta de terapia que se llama terapia breve estratégica, que es súper distinto a lo que damos en la carrera. La carrera es cognitivo-conductual puro y duro, que es la típica concepción de psicología. En la terapia breve vemos las cosas muy diferentes que ya lo veréis a lo largo de la entrevista, pues ya iréis viendo cómo veo yo las cosas, que es como desde una perspectiva mucho más operativa, mucho más desde la acción y no tanto desde el pensamiento. Entonces hice el máster de terapia breve y el máster de nutrición a la vez. Cuando acabé empecé en centros a asesorar de forma, en centros deportivos y gimnasios y demás, asesorar en la parte más dietética como buscando equilibrio y salud y ahí empecé a darme cuenta de que necesitaba también más herramientas de dietética y ahí hice el FP de dietética. Y cuantos más asesoramientos dietéticos he hecho, más me he dado cuenta que más falta hace el aporte psicológico en el mundo del deporte, la dieta y los centros también de salud y de belleza, también he estado. Entonces, bueno, he hecho muchas más formaciones de muchos tipos, pero básicamente las que más me definen serían esas. También ahora estoy haciendo un curso de autoestima que está súper chulo y bueno, todo lo que tenga que ver con el quererse, el autocuidado, el equilibrio, el bienestar y la parte más fundamental de estar sano, que no sea solo sano físicamente, sino sano de forma equilibrada globalmente. Vale, me parece un enfoque muy bueno, de hecho, yo tengo ese mismo pensamiento de que la psicología y la nutrición, bueno, la nutrición necesita a la psicología, mejor dicho, porque en realidad tú no necesitas que a ti te digan que comer brócoli es bueno y que comer chocolate con leche y azúcar es malo, pero la gente come chocolate con leche y azúcar y no come brócoli. Entonces, ¿por qué no come brócoli? Y bueno, no me ha respondido a la pregunta de por qué crees que te he invitado al podcast. Es verdad. Y bueno, pues ya me has dicho un poquillo, ¿no?, de avance, pero bueno, supongo que el tema de detestos alimentarios en las redes sociales está ahora muy en auge, también porque el tema del fitness ha hecho un boom muy grande, ¿no?, y hay una distorsión ahí de la realidad y una mezcla entre el concepto de fitness mezclado con el bikini fitness y la competición y el culturismo y hay como conceptos, yo creo, como que muy sesgados y que están distorsionados y claro, en las redes sociales llegamos a muchas personas. Y yo, de hecho, todo lo que intento divulgar siempre es un poco en ese enfoque de tirar hacia un equilibrio, ¿no?, tanto los extremos que se ven tanto hoy en día. Supongo que con el tema de redes sociales, podéis por ahí, que busquemos esa necesidad de aporte, ¿no?, de explicación, de entender, de ir más allá, ¿no?, y supongo también para ayudar a no caer en esas trampas, ¿no? Sobre todo de concienciar a la gente de que lo que vemos muchas veces fashion y guay y en las redes sociales no tiene, no es así del todo, exactamente. Total, total. Y has hablado de lo de la terapia breve y vamos a hablar de trastornos de la conducta alimentaria, pero para que entendamos un poco tu enfoque, explícanos un poco más en profundidad qué es esto de la terapia breve. Vale, la terapia breve se basa en un constructo, ¿vale?, en un concepto de que todos reaccionamos, reaccionamos, recibimos y reaccionamos a la realidad de una manera concreta, ¿vale? Y que en base a eso, pues generamos unos patrones de conducta que pueden ser más o menos invalidantes, que ahí estaría la deficiencia de un trastorno, ¿vale? Nosotros nunca trabajamos desde ese diagnóstico, o sea, no, yo no pienso cuando tengo una paciente si tiene anorexia o tiene X, porque los diagnósticos normalmente son descriptivos, solo dicen lo que tienen, ¿no?, lo categorizan en una etiqueta, unos síntomas y ya está, no dice nada más, ¿sí? Desde la terapia breve creemos que los diagnósticos tienen que ser operativos, es decir, que sea al revés, en base a todas las conductas que ellos hacen, lo que eso genera en ellos, esas emociones, esa percepción, todo lo que, cómo reaccionan a la realidad que perciben, ¿sí? Todo esto le llamamos sistema reactivo-perceptivo, entonces, en los trastornos alimentarios tenemos como unas definiciones concretas de esos sistemas de percepción de realidad y reacción a ella, con unas conductas que normalmente son las que mantienen o empeoran el problema y, por lo tanto, es donde tenemos también que trabajar, ¿no?, en esas acciones concretas que son las que determinan si se tiene ese problema o no, sí, pero siempre desde una base de que es un problema, ¿no? Para mí, nunca me dirás dirigirme a una persona diciendo que está enferma o que es una enfermedad, porque esa etiqueta ya es como una losa encima de la persona y ya es como, esto me ha tocado, yo estoy enferma y yo no puedo hacer nada, ¿no? Y no es verdad, tenemos un problema y hay que solucionarlo, y hay que ir también hacia esa parte más de encontrarte de dónde viene ese problema, pero no siempre hace falta encontrar ese origen, porque muchas veces encontramos el origen del problema, que es lo que hace la terapia, pues, más psicoanalítica, ir a la profundidad, a cuando eras niña, no sé qué y tal, y vale, ya sé dónde está el problema y ahora qué hago, ¿no? Si el problema lo tengo ahora todavía, a pesar de que sepa de dónde viene. Entonces, un poco la cosa de la terapia bebé es centrarnos en el ahora, el momento presente en el que somos los adultos que somos ahora, responsabilizarnos de las acciones que nos están llevando a mantener o empeorar este problema y darles un giro completamente, que no siempre es completamente, pero bueno, más poco a poco que tan completamente, pero bueno, ahí está el enfoque. Vale, o sea que se trata de encontrar si una persona tiene comportamientos que pueden ser perjudiciales y no ponerle una etiqueta a ese comportamiento, sino simplemente analizar el porqué de ese comportamiento y cómo se puede solucionar, no pensando en el origen, sino buscando cuál es el motivo que te lleva ahora a tener ese comportamiento y modificarlo en la medida de lo posible, ¿no? Que ahí es donde entra la terapia, Brevela. Tener herramientas que te proporcionen, no, que te proporcionen terapeuta, herramientas para solventar ahora el problema que aunque tú sepas de dónde viene o tengas el origen muy claro, ¿sí? Porque muchas veces a lo que nos atañe es las dietas. Yo sé que hice la primera dieta con 13 años y, ¿no? El origen está muy claro, ¿y ahora qué? ¿No? Las herramientas que necesitas en este momento son en base a toda la construcción del sistema que tú tienes de creencias, de lo que es bueno y malo, bueno, ya lo íbamos viendo porque si no me adelanto mucho a todo lo que son estos trastornos, ¿no? Que después explicaremos. Pero sí, la cosa está en que tengas herramientas para poder solventar el problema y dejes de tener esas acciones y esas conductas que te están predisponiendo a mantener o empeorar incluso el problema. Vale. Y ahora centrándonos ya un poquito más en los trastornos de la conducta alimentaria, ¿qué sería un trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, pues partiendo de la base de que yo no lo llamaría un trastorno, sino que es un problema, ¿no? Es una modalidad perspectivo-reactiva de la persona, de una realidad concreta y cómo reacciona a ella de forma invalidante y que le repercute hasta ciertos aspectos y ciertos ámbitos que no tienen nada que ver con comida, ya sea a nivel laboral, ya sea a nivel social, interpersonal, en todo el resto de factores, ¿no? Y le llega a afectar hasta el punto de relacionarse consigo misma, verse distorsionada, ¿no? Su realidad, su percepción corporal, incluso ver cosas que otras personas no ven, ya sea en ella o en su entorno, precisamente por esta forma de percibir la realidad y esas creencias que le están llevando a ver un peligro donde otras personas no lo ven, ¿no? Como es en la comida o el deporte o cualquier otro foco que pueda estar relacionado. Porque, claro, en un trastorno de la alimentaria hay varios factores. No solo es la comida lo que interfiere, la comida es lo que vemos todo el mundo, pero hay mucho más detrás. Claro. Entonces, bueno. Vale, más adelante vamos a entrar un poquito en cuáles son estos factores, pero antes habrá ahí diferentes tipos de trastornos, que siempre se habla de anorexia, de bulimia, de vigoresia. ¿Nos puedes contar un poco cuáles son estos tipos y en qué consiste cada uno? Claro. Vale. La anorexia, que es el más conocido junto con bulimia, nosotros en terapia breve siempre hacemos una distinción un poco más allá, ¿vale? Porque normalmente está la anorexia restrictiva, anorexia purgativa, y la bulimia restrictiva y la bulimia purgativa. Y nosotros hacemos una diferenciación, en la purgativa siempre es vomiting, y el vomiting puede tener una base anorexica o bulímica. Entonces está la anorexia, la bulimia, el vomiting, que sería siempre que haya una conducta de vómito o de purga, y luego el resto de las horas sería el binge eating, el trastorno por atracón, que también hoy en día se oye mucho, luego la bigorexia, ortorexia y demás, ¿vale? Dentro de la anorexia, el sistema perceptivo reactivo de la anorexia, me he preparado con su letilla, para acordarme de todo, es que la abstinencia de comida, que es lo típico que todo el mundo pensamos, que no come, va más allá. Es una abstinencia de la comida y de todo lo que produzca placer en ella. Es casi un trastorno compulsivo, en el sentido del control, ese control férreo y estricto con la comida, pero si no es con la comida, habremos visto conductas con otras cosas antes, ya sea con el dinero, ya sea con las relaciones sexuales, ya sea con lo que sea. Tienen tanto miedo a la comida, que les lleva a tener un control súper férreo de ella, hasta el punto de temerla y no ingerirla, hasta el punto de tener que ingresarla. En la bulimia, el sistema perceptivo es comer sin control. Comer, ya sea por el puro placer de comer, ya sea por buscar sensaciones placenteras o de otro tipo de emociones, ya sea por calmar emociones, porque detrás hay un trasfondo, pues es un trastorno más de gestión emocional y demás. Y la última percepción de la bulimia sería la típica concepción que vemos de mujeres que hacen dieta durante un periodo de tiempo y lo alternan con libre albedrío durante otro tiempo y luego otra vez a dieta y así, este yo-yo. El vomiting sería ya sea la base anoréxica o la base bulímica, de control o descontrol, pero que a todo ello le sumas el vomitar. Que el vomitar se vuelve una conducta compulsiva y no se puede dejar de hacer. Además, que cuanto más vomitas, más sensación interna tienes de que, bueno, lo que he hecho antes no ha pasado. Entonces, más mantiene aún el problema de generar que luego vuelvas a tener ansiedad o vuelvas a tener ese descontrol, vuelvas a comer en exceso, vuelvas a necesitar vomitar y vuelta al círculo vicioso. El bench eating, que sería el trastorno por atracón, la alternancia es entre descontrol, comer sin control ninguno y ayuno como forma de compensación. Entonces, se dan esos dos periodos, pero en muy poco tiempo, que es la diferencia con la bulimia que decíamos tipo yo-yo. Porque en el atracón el ayuno es como la estrategia fundamental de compensación. Entonces, el ayuno se convierte en algo bueno, entre comillas, porque aquí controlo, yo soy la que manda y en cambio en el atracón es el descontrol máximo y más horrible y entonces eso es lo malo. Entonces, siempre se centran en buscar no tener atracón, controlar atracón y todas las palabras que vemos en el Google cuando buscas por atracones, todo el mundo es ¿cómo controlar atracón? ¿cómo parar atracón? ¿cómo, no sé? Es así que yo siempre digo que ahí está el error mismo ya en cómo formulamos la pregunta o cómo buscamos esa solución. Luego, la vigorexia y la ortorexia no están en terapia breve como súper definidas, pero cada una tiene su factor. La ortorexia sería el comer todo única y exclusivamente lo que se concibe como saludable, pues real food y cuanto más eco y tal y el peligro de eso es que como todos los extremos comer algo de forma obligada solo por el hecho de que se cree más saludable no es saludable porque genera un cierto de conductas alrededor muy invalientes, ya sea aislamiento social, ya sea emocional, ya sea lo que sea. Y me falta la vigorexia con el tema de verse musculoso y cada vez necesitar verse más musculoso hasta el punto de llegar a utilizar sustancias de cualquier tipo que obviamente no son saludables y llegar a generar tal dependencia a ese resultado físico que ya la salud da igual. Cuando la salud da igual, hay un problema de salud mental. Vale. Y creo que ya es por lo menos. Sí, sí, yo creo que ha quedado bastante claro. Hemos visto de forma breve un poco cuáles son todos y vemos que en general tienen como que te enfocas demasiado en algo. por ejemplo en no comer o en comer mucho o en tener muchos músculos. escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena chau